Hola en Consumo, soy Alejandro Mora, boxeador amanteus y el próximo adelantado es la pechuga, pero también tenemos que comer, tiene que ser una dieta balanceada, tenemos que comer de todo. Las grasas yo las evito porque llevo una dieta baja en grasa para tener más velocidad. También solemos comer mucha pasta, verduras y frutas. Yo siempre tomo agua sola y evito cosas acusaradas como agua de sabor o refresco. Para correr me gusta la Marcanidad y de ropa en general la Everland, me parece muy buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.